Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tome mi cabeza, beso contigo, maio amor, no me digas que yo pierdo tu Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tome mi cabeza, beso contigo, maio amor, no me digas que yo pierdo tu Música Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, como mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tómame en la igreza, mueve tu cabeza, mueve esta igreza, tómame en cabeza Beso contigo, meu amor, no me digas que yo pego tu Tómame en la igreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Tómame en la igreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, no me digas que yo pego tu Tómame en la igreza Yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me I can't take my heart from you, oh na 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 I hope that you like me too, oh na 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 Wanna spend the night with you, oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile, yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile, get down on me, get down on me I wanna rock your body I wanna be with you I love your body Na 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 I wanna rock your body I wanna be with you I love your body Na 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 Quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Tamo por it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Quiero que me baile así Quiero que me baile Quiero que me baile así Gracias por ver el video